¡Niam! 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 Miren para muchachos como quedó rica esta crema de vegetales, acompáñame hasta el final Hola, bienvenido, bienvenida a mis recetas, para hoy te queremos compartir nuestra versión de una rica y deliciosa crema de vegetales y para esto vamos a necesitar espinaca, cebolla cabezona, zanahorias, zucchini o calabacín, auyama o zapallo Bueno, acá ya tengo mis vegetales bien lavados, picados en rodajas, lo agregué en una olla, un chorrito de agua 10 minutos después ya han hervido a fuego medio bajo, ya se han cocinado, los llevé a procesar en la licuadora y aquí le agregué un cubito de sabor y 5 minutos después ya ha hervido nuestra deliciosa crema de vegetales ya está lista para servir, ya la dejé reposar un momentico, la voy a servir miren la textura, súper rica y deliciosa esta crema queda bien a cualquier hora del día, te animo a que la prepares para que compartas con tus seres queridos y yo le voy a agregar chicharrones de piel de cerdo, más conocido como garra frita, bendita garra que nunca nos falte tú le puedes agregar crotones o queso frito, lo que tú prefieras, de verdad que esto le da un plus adicional a esta crema el crunch que le aporta la garra frita y si te gustó el vídeo, no olvides regalarme tu beneficioso like, suscribirte si no te has suscrito y activar la campanita para tener el gusto de seguir compartiendo mis recetas contigo ha llegado la hora de hacer control de calidad, ñam ñam ñam, de verdad que súper súper recomendado muchachos gracias por estar aquí si quieres ayudarnos para que nuestro canal siga creciendo, comparte en todas tus redes sociales nosotros te estaremos muy agradecidos, nos vemos pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!